Música Hoy está el cantor, señoras de profesión, saludable El cuerpo es un amigo y el alma llena de suelo Y una garganta cantora para que salga que siento el otro Música Me echando más conmigo a la plaza grande del ser Y así me entraba zapatos de los señores del pueblo Y me ganaba la vida sacando mucho el pueblo Música 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 Música